El viernes, mucho antes de que habláramos de la persona esta supuesta, que no sé quién es, que vino de parte de ese entidad. Y esto no se puede seguir. O sea, yo, algún concejal, que es verdad que lo que lo habré expresado, que estaba hasta las narices de zancadillas, hasta las narices de comentarios y hasta las narices de absolutamente todo. Eso es verdad que yo no puedo haber dicho. ¿Y tú le has pedido a la segunda vez que ellos adivinéis? No, en absoluto. Me parece que tú has dado pie a que la gente piense que vivas ahí. Y me parece porque se lo has dicho a varios concejales, no a uno, a varios concejales, y sobre todo porque a mí me lo han dicho a joder. No. Y si no, te lo confino, te vuelvo a decir que esto no es un tema, disculpa, es un tema que no hay que hacer, es confirmar. Y que el partido no se haga. Porque si no, además, además, Guillermo, pues es muy raro que sea constructor, sea empresario, sea lo que sea. Paco Granado te mande a un interlocutor para negociar tus salidas, según dices. A mí me parece extraño, y me parece extraño que vayas a la mesa. Lo único que ha cambiado, lo único que ha cambiado, es que Esperanza Gible ha dicho que el tema de la OCE y el tema de las parcelas no van. Y ha dicho que no van por una serie de razones que, además, no quiero repetir aquí porque no quiero enrapecer más esta reunión. Yo quiero que eso quede claro. Que la decisión de que no vayan las parcelas ha sido de Esperanza Gible. Y que no vayan a la OCE ha sido de Esperanza Gible. Yo, vuelvo a repetir, no he hecho nada, bien, nada fuera de la disciplina del partido. A mí ayer, o el otro día, un señor constructor, el chabado por la mañana, me dice que yo me tengo que ir al alcalde de Mazaronda porque el candidato es Narciso de Forzá. Entonces me dice un constructor, comprendiendo con la salida política, me lo dice alguien, vuelvo a repetir, que me parece absolutamente inapropiado que me lo diga a mí. Porque a mí, si me tiene que dar un mensaje alguien, me lo tendría que dar alguien del partido, estamos de acuerdo, no un señor constructor, ni absolutamente nadie que no tenga, que no sé si es afiliado, pero alguien que no tenga nada que ver con el partido. Y todo lo vuelvo, perdóname, que estoy terminando y después estoy terminando de todo lo que quiera. Yo recibo ese mensaje. Al recibir ese mensaje, que parece ser que venía por Francisco Granados, yo tomo una decisión, y es una decisión que a mi gusto es la que yo voy a tomar en ese momento, y es hablar con la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Teniendo un gran inconveniente, que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y habré recibido una llamada confirmándote lo que voy a contar ahora, tú seguro, y algunos que no se jajan de este agujo, yo me reuní con la Presidenta de la Comunidad de Madrid a las doce y media de la mañana, para preguntarle si es verdad que el candidato, tal y como me habían expresado a mí, en un café, para que se quedase de alcalde de este municipio, era don Narciso de Foxa Alfao, dicho por estos señores, vamos por este señor, que queda conmigo un sábado. Entonces, ya empiezo a ver que lo de las parcelas, que ya los habíamos quitado del medio, y lo de la OAC, que ya lo habíamos quitado del medio, pues no era más que una simple tapadea, a lo mejor, de otra serie de cosas, que al igual que hay otros, que pueden pensar cosas en otras circunstancias, pues yo también puedo pensar cosas en otras circunstancias. Yo solamente decirte, me llevo, que jamás ninguno de los que estamos aquí, hemos dicho que tú no, que te tengas que ir al alcalde, yo no sé con quién te reuniste el sábado por la mañana, ni de parte de quién iba esa persona. ¿Puedes decir de parte de quién iba esa persona? El secretario general de Madrid. Ah, bueno, entonces ya por lo menos iba de parte de Madrid. Entonces, el... Dice él que yo tampoco he podido contrastar con la contestación. ¿Esa persona que te dijo que te salga de la alcaldía? Que el alcalde durante los dos años que quedaba tenía que ser narciso y Foxa, y que... ¿Y eso que dieran de parte del secretario general? De parte del secretario general de Madrid. Yo, por lo que me puse a decir es que ya no, jamás habrá nadie oído de mi boca, ¿eh? Que yo haya dicho que tú te tengas que ir de aquí, eh, el alcalde. No sé, no sé, no sé, no sé, pero, y sobre todo, ¿eh? No estamos en estado de un grado de una de estas cosas. Y a mí me parece fenomenal que yo... Yo te lo dije una vez, y te lo digo siempre. Yo no he ido jamás a quítate tú para lo grande yo, porque yo no quiero ser así. Lo he dicho mil veces, y es la buena verdad. Lo que ocurre es que a mí me ha ocurrido una cosa que por desgracia me ocurre. Y yo por desgracia, porque ya me conoces a mí. A mí me hubiera gustado haber pasado estos dos años trabajando tranquilamente, jugando algo con las tardes y trabajando poco. Porque yo te lo he dicho muchas veces, que yo estoy de realidad. No estoy para empezar a una guerra, porque entonces ahora no tengo 30 años. Además no la he querido, ni la he querido nunca. Y tú lo sabes que no la he querido nunca. Porque te lo he demostrado en dos ocasiones. Pues te lo dices para que lo sepas, que el secretario general está que fue mentira. Lo digo. Lo digo para que lo sepas. Yo te voy a decir toda la verdad. Que no es mentira esto que yo te estoy diciendo. Lo comprobaremos y lo veremos. Y me dijo palabras textuales, y hay esa razón de los puestos que puede ser bien el testigo, ministro Ricardo Romero de Tejada, que si te dan dos meses de baja, alegando temas de salud, y le tiran las parcelas, te salvas y sigues de alcalde. Eso está rápido entonces, como testigo, para decirlo. Yo controlo la anotación del mundo. Con todo eso, me levanto esta reunión.